Bueno, la verdad que muy contento, se está haciendo un muy buen trabajo de todos. Como dije la última vez, estamos en un proceso de construcción, así que estamos muy contentos por el trabajo que se está realizando. Se han sumado jugadores importantes, un trabajo muy exigente, así que como te digo, estamos muy mentalizados de reforzar e ir también agarrando la idea del profe durante esta semana, así que esperemos llegar de la mejor manera. Bueno, la verdad que muy conforme por lo realizado tanto por los compañeros como por el cuerpo técnico. Estamos trabajando muy bien, muy responsable, tratando de agarrar rápido la idea del cuerpo técnico y que sea nuestra de los jugadores. Muy contento por la conformación del plantel, muy contento por el trabajo realizado y la verdad que con mucha expectativa para lo que se viene. Bien, bueno, creo que han sido trabajos bastante intensos desde lo físico y desde lo táctico técnico. Hemos tratado de digerir lo antes posible la idea del profe y creo que la hemos internalizado bien. Y con el pasar de los días creo que han salido más fluidos los entrenamientos y se ha dado de mejor forma lo que queremos trabajar y la forma de entrenar. La verdad que muy intenso, han sido días duros, harto trabajo con balón, a la par del trabajo físico y de gimnasio. Ha estado, la verdad, muy entretenido todo. Los turnos dobles han sido muy fuertes y nada, estamos preparando de la mejor manera para lo que se viene en el campeonato. Se tiene una idea clara, estamos tratando nosotros de llevarla a cabo. Él nos muestra a través de imágenes, a través de trabajo, la explicación y todo, cómo quiere él moldear el estilo de juego. Y nosotros poco a poco vamos a tratar de llevar esa idea a los partidos.